tengo uno de jesús vamos a ver que dice que hace de rengo no no soy más rengo mirá mirá esto mirá que no hay un cristo de madera acá a la vuelta volé resas te pide a un milagro yo le digo que querés me dice acomodame la corona le acomodé la corona y mirá a cambio de eso le pedí no ser más rengo ya está decirle que quería hablar bien lo fue a ver vos sos el cristo milagroso cuál es tu problema y mirá como hablo a mi amigo el rengo le dije que me acomodé la corona me acomodó la corona ahora no es más rengo vos qué querés yo quiero hablar bien como todo el mundo sacame el clavo de la mano derecha no no te puedo me clavo te voy a sacar los dos clavos no solamente de la mano derecha porque te traicionó judas ya sé ya sé qué es lo que yo tengo que ir a hablar bien no